Buscándote aquel día entre los rosales Una flor muy bonita te iba a regalar Buscándote aquel día entre los rosales Una flor muy bonita te iba a regalar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que me haría llorar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que me haría llorar En brazos de otro amor yo te fui a encontrar Una mujer ingrata me engañaba sin piedad En brazos de otro amor yo te fui a encontrar Una mujer ingrata me engañaba sin piedad Buscándote aquel día entre los rosales Una flor muy bonita te iba a regalar Buscándote aquel día entre los rosales Una flor muy bonita te iba a regalar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que me haría llorar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que me haría llorar En brazos de otro amor yo te fui a encontrar Una mujer ingrata me engañaba sin piedad En brazos de otro amor yo te fui a encontrar Una mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me la vas a pagar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me la vas a pagar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me la vas a pagar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me la vas a pagar